Dice así Salud Por evitar un dolor Quien no se moja los labios Con otros que se dan a miel Quien no cae ante el deseo Y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio Como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos Con cinismo comparamos Que esa duda que nos mata Y que esa duda que te mata Sus sentidos nos vulneran Nos aturda y nos delata Y no saber si es mejor Mientras duermes te relatas Amor Se parecía tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo Sentí el pensón De quererme equivocar Fue como llegar Para que ese primero de mi viaje Con empezar de nuevo Después de disgustar Sentí el pensamiento Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer En vez de amanecer En vez de amanecer Como si la lluvia quedara Sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de amanecer Mucho antes de vivir Como si Giorgi lloraba Mucho antes de nacer Sabrosel Amor Se parecía tanto a ti Que el nombre Que el nombre llevaba por igual Y la misma brisa Cuando solía caminar Hasta el guillo y la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo Sentí el pensón De quererme enamorar Otra vez Ahí No podía ser Tu cosa sin la vez Que el nombre 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 No podía ser Tu cosa sin la vez Ni siquiera viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo No podía ser Tu cosa sin la vez Que yo soy quien no decide En este caso Por eso el motivo Y la causa De mi fracaso No podía ser Tu cosa sin la vez No podía ser No podía ser Tu cosa sin la vez Que el nombre Que el nombre No podía ser Y no podría ser Tu cosa sin la vez Que el nombre No siento Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh No podía ser